Y como lo prometido es deuda y después de que se terminó todo el mes de julio, Grupo Presente Multimedios trae para ustedes la rifa de unos jerseys de los Olmecas y un bat, ¿verdad, Otto? Claro, un bat del señor Ramón Orante, es uno de los mejores peloteros de la liga mexicana, quien llegó a 2000 hit con los Olmecas de Tabasco en esta temporada y además déjeme decirle que los jerseys están firmados por parte de los peloteros del conjunto tabasqueño que está peleando por los play-offs, así que no se puede pedir más en esta gran promoción de Grupo Presente Multimedios en el que se está achechando, como se dice aquí a nuestros lectores y además a los que nos siguen a través de también de las plataformas como Radio Fórmula y Presente Tabasco. Así es, y las mujeres también participaron, ¿qué tal esta? Está padrísima, ¿verdad? Esta está re chula, así como la señora Luisa Treviño, que se merece que se dé una vuelta, ¿o no? Eso está, además presumiendo las firmas que tiene este jersey de los Olmecas de Tabasco y pues hay que empezar para ver quién es el afortunado. A ver, la mano santa esta vez vas a ser tú, te voy a ceder, a ver, vamos a moverle para que todos entren a la rifa, vamos a sacar, ¿cuál sacamos primero, Otto? ¿Cuál le parece, cuál le gusta más, la amarilla, la verde? Vamos a sacar esta, para ver qué tanta buena suerte damos. Pues primero tiene que ser una dama, hay que ver primero si cae una dama la primera. Y si no cae, pues el que gane, si no hay que se lo regala su prima, su hermana. Nuestro ganador es... Es Javier Torres, el ganador de la... el jersey rosado que carga la señora Luisa Treviño. Nuestro ganador para este super bat es... Mete la manita, Otto, mete la manita, saca la manita. Vamos a darle espalas, espalas. Y salió este, que es el señor Roberto Contreras. Se llevó el bat de Ramón Orantes. Muchas felicidades, Roberto Contreras. ¡Wow! Eso es para presumirlo en la sala de tu casa. Y sobre todo si eres super fan, inmediatamente lo cuelgo. Lo ponen en tu casa, en la sala para presumir. Y para que vea que no cualquiera tiene esto que está regalando Grupo Presente Multimedios. Un bat del señor Ramón Orantes. Así es. Bueno, vamos con la última rifa, el último ganador. Muchísima suerte y sobre todo muchas gracias a todos los que participaron. Quienes enviaron su cupón es por parte del Sol del Sureste y Diario Presente. Vamos a ver, miren qué se van a llevar. Una padrísima playera de los Olmecas. Es la última, no quiero ni dejar de dar vueltas. El color este, amarillito. Amarillo pollo, amarillo canario. Amarillo pollo, amarillo plátano. A ver, vamos, agarra otra vez. Este, este es el bueno. Este es el que se llevó, el señor Luis Alberto Arias Camacho. Se llevó este. Muchas felicidades. Padrísimo aparte. Da un look. Porque el otro día fui a la tienda y ya no había, ¿eh? No, es de lo que había. Imagínate, ¿y autografiado? No, no cualquiera. El color se le abalanza a todo mundo porque le quiere robar este. Es para presumir, pues. Pues muchísimas felicidades a todos. Muchas gracias por participar con Grupo Presente Multimedios, con El Sol del Sureste y con Diario Presente y todas nuestras plataformas digitales, sus comentarios y todo. Sigamos apoyando a los Olmecas de Tabasco, ¿verdad, Otto? Claro, hay que apoyarlos en todo momento. Además, que están a nada de llegar a los playoff. Y claro, de las mejores plataformas como la de Grupo Presente Multimedios, El Diario Presente, El Sol del Sureste, Grupo Fórmula y también Presente TV. Estén pendientes de todo lo que acontece con respecto a los Olmecas de Tabasco. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todos nuestros seguidores. Gracias por su preferencia. Gracias a los ganadores. Que tengan un excelente día. Claro, y siga todo a través de Grupo Presente Multimedios. Así y presuma, así como la señora Luisa Treviño, este jersey de los Olmecas de Tabasco, cuando vaya al centenario o esté en su casa y agradezca a Grupo Presente Multimedios. Presuma que Grupo Presente Multimedios se lo regaló. ¡Gracias!